La verdad es que esta es una obra que tiene una inversión de 35 millones de dólares, tiene un impacto para 121.000 familias, eso significa que satisface claramente una demanda de cerca de 500.000 habitantes en el área metropolitana, y a su vez esto se complementa con Rincón Santa María Porto Bastiani, que falta muy poco para concluir la obra, que se relanza a partir de esta semana con 428 nuevos empleos, pero a su vez para el mes de agosto ambas obras, esta, que vuelvo a insistir, Porto Bastiani, Porto Vileras y Rincón Santa María Porto Bastiani, estarían inauguradas con el objetivo de dar mejor calidad en el servicio de suministro eléctrico para la provincia del Chaco y para el área metropolitana. 39 obras de agua potable y cloacas por 4.000 millones de pesos y 1.500 empleos que se van a poder empezar a ejecutar todas de acá hasta agosto, o sea que nosotros creemos que, por eso insisto, entre agosto y septiembre, con todas las obras en plenitud, estaríamos entre 12.000 a 15.000 empleos privados formales, y eso tiene un impacto indirecto para la recuperación de la capacidad instalada del sistema productivo. Culminando una obra que se tendría que haber terminado hace unos años, que lamentablemente se ralentizó demasiado, y que producto de que los trabajadores y trabajadoras que estaban involucrados lo resistieron y continuaron yendo a trabajar y continuaron sosteniendo esa obra, no se colapsó, digamos, no se terminó por colapsar y por ser una nueva frustración. Y me parece que eso es fundamental, haber podido terminar esa obra es fundamental, ahora estar encargando esta energía también es fundamental. realmente que la política pueda rendir cuentas, que le pueda decir a la ciudadanía, a los vecinos, a las vecinas, dónde están los recursos de sus impuestos, y que son todos siempre para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Pero toda la inversión pública siempre está vinculada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y cuando uno mejora la calidad de vida, mejora las condiciones también de esos ambientes, y entonces reduce las posibilidades de enfermedades. La pandemia trajo eso, también trajo una reflexión para todos y todas de poder pensar bien de qué modo es que las comunidades se realizan de una forma más saludable.